Estamos con Dauvina Francis, quien es docente de ATAD. ¿Cómo estás, Dauvina? ¿Cómo va? Colegas, profe de música. Profe de música también. Trabajando desde hace, bueno, ya un tiempo. Sí, 14 años. 14 años en ATAD. Y contanos, bueno, están con esta lucha del edificio propio desde hace mucho. ¿En qué instancia está la construcción? Bueno, tenemos para compartirles una hermosa noticia y es que estamos con la finalización de obra. Por decisión política del municipio, se están haciendo cargo de la finalización. Ganó la licitación cooperativa Falucho. Y bueno, son los últimos cartuchos hasta el 9 de julio, si Dios quiere, que se inaugure el colegio. ¿Ya está fecha puesta? Está fecha puesta, 9 de julio, 11 y media de la mañana. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué buena noticia que nos das! Porque realmente, bueno, un edificio que lo hemos visto, que con mucho esfuerzo, con shows, han estado en todos los eventos ahí recaudando. Así que el 9 de julio... 9 de julio estaríamos inaugurando. Recordemos dónde está el edificio. Bueno, el edificio está construyéndose en la esquina de Branson y Brown. Bueno, son las últimas cositas que le faltan y bueno, si Dios quiere, nos estaremos metiendo ahí en el mes de julio. Bueno, ahí los estaremos acompañando, pero siempre, claro, lo grueso va a estar terminado, pero siempre faltan los detalles, las cosas. Así que están organizando una peña y baile. Sí, en este momento, bueno, tenemos que hacernos cargo de las mesadas y la vereda de la escuela y bueno, la idea es armar un evento importante, grande, que va a ser una peña, a continuación baile de campo, como siempre la gente de Gardei abriéndonos las puertas, en el Club Ferroviario de Gardei, el sábado 11 de mayo a las 21 horas. Bueno, sábado 11, o sea, el próximo, este sábado no, el otro. Exactamente. Sábado 11, 21 horas. Bien. Bueno, con grupos invitados a hacer espectáculo, La Cañada, La Muda, el grupo Atados, Oscar Díaz y Chamameceros. Chamameceros, sí. Y una sorpresa que viene Matías Latorre de La Voz Argentina, que estuvo participando, también se suma. ¡Qué bueno! Y bueno, la verdad que la idea es ofrecer un espectáculo, un momento para la familia con precios económicos. ¿Cuánto va a costar la entrada? Va a estar a 100 pesos la entrada, pero pueden conseguir anticipadas que son de 80 pesos. ¿Más barato todavía? Más barato. Bueno, igual comprenlas a 100, porque Atados necesita... ¡Qué bárbaro! ¿Ya están a la venta dónde? Ya están a la venta, estamos vendiéndolas en la escuela, en Atados, en 4 de abril de Uriburu. Bueno, en el horario escolar, de lunes a viernes. Y si no, también las pueden pedir por Facebook, que tenemos la página, Un Lugar para Atados. Tenemos grupo, tenemos página. Todo. Todo. Las chicas te llevan las entradas a domicilio. Bueno, en eso el trabajo que vienen haciendo todo el personal, los padres. Realmente, bueno, es un esfuerzo enorme y ya queda lo último. No sabía esto. Sí, sí, es una noticia que estábamos esperando. Que había fecha. No sabía que ya estaba la fecha. Bueno, así que 100 pesos la entrada, 80 anticipada el próximo sábado y va a haber cantina, supongo. Va a haber cantina con unos precios espectaculares, choripán, carne, bebidas. También tenemos el servicio del pasaje de ida y vuelta a Gardei, para los que no tengan en qué ir. También. Que lo pueden pedir en Atad. Bien. A 100 pesos. Ida y vuelta en colectivo. Claro, porque por ahí toman de más, está bueno. Te venís en el colectivo y evitamos cualquier incidente. Está bueno, es una muy buena idea. Bueno, Dauvina, no sé si querés contarnos algo más. No, no, está bien. Una institución que es, ¿cuántos chicos más o menos? Y en ese momento es como 120 alumnos en matrícula tenemos. Mucho. Con la posibilidad de aceptar y de dar lugar a más chicos, bueno, cuando estemos en el nuevo lugar. ¿Va a albergar a más chicos? ¿Tiene para más capacidad? Sí, sí. Qué bueno, porque se está necesitando. Aparte de las terapias, el espacio va a ser más adecuado para ellos. Va a estar buenísimo. Así que genial. Dauvina Francis, bueno, docente de Atad, invitándonos a esto que se va a celebrar el día sábado. Peña y baile en Gardey a beneficio de la construcción y la terminación que por fin va a llegar este 9 de julio aquí en nuestra ciudad. Gracias. Gracias. Saludos a todas las chicas allí de Atad.